¡Uuuu! ¡Ja ja! ¿Cómo están mi gente hermosa? Mi gente guapa, mi gente preciosa, el día de hoy les voy a traer un nuevo video Y en esta ocasión, estamos aquí En un nuevo video super épico Espero que les guste, pero antes de todo les voy a comentar Chicos, de que voy a iniciar una dinámica aquí en el canal Sí, una nueva dinámica El día de hoy, vamos a hacer la dinámica Siguiente, bueno, vamos a estar haciendo Esta dinámica de que cuando el video Llega nada más y nada menos que 9000 Likes, o sea, si este video llega a 9000 Likes, cuando lleguen los 9000 Likes, voy a subir un nuevo video O sea, de que si este video en, no sé, 20 minutos 5 minutos, llega a 9000 Likes, voy a subir un nuevo video aquí al canal Así que pues nada, dejen su like, todos dejen su like Con la lengua, así que pues nada, dejen su like Y si llegamos a esa cantidad De likes, como les digo, voy a subir un nuevo video Y puede haber varios videos en un día Así que pues nada, yo digo que es una dinámica bastante entretenida Bastante padre, así que pues nada Si tú quieres otro nuevo video, no olvides dejar su like Todos dejen su like y cuando este video llegue a 9000 Likes, subimos un nuevo video Como les digo, va a haber varios videos al día, así que Nada, espero que dejen su like Y que no les duela los deditos Porque tienen que dejar mucho Así que pues nada, vamos a dejar su like Ya saben, dejen su like con la lengua Y pues nada chicos, el día de hoy vamos a ver un video bastante épico O este video de YouRubux Y nada, está súper épico chicos Este nos trata Sobre las 50 maneras de morir en Roblox Lo vamos a ver y vamos a reaccionar a él Vamos a ver qué pedo Y espero que les guste mucho Ya saben, si quieren que sigamos trayendo videos bastante épicos No olviden dejar su like Y vamos a ver el día de hoy 50 maneras de morir en Roblox Espero que toda la gente que está acá Y además, si tú dejas tu like en este video Ya no vas a morir en Roblox O sea, de que en Jaybreak y en ningún juego vas a morir Vas a ser inmortal Si dejas tu like Así que todos dejen su like Bueno, van a morir menos Así que bueno, vamos a darle por acá Ya saben que todos los créditos los dejaré en la descripción Para el J-Book Y ya saben que un beso guapo Y pues comenzamos con este video What the fuck La verdad es que 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 la ¡Suscríbete! 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 Y todos son tantos El... El... ¿Puedes trade? El troll Y el hacker ¿El robux? Y el hacker le quita el robux ¿Típico? ¿What? ¿Y qué se popó? ¿Tú? 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 Haces video Murió haciendo este video Noo Este video La verdad le quedó super padre a who Vamos a darle like, y pues nada, espero que les haya gustado Mucho este video, ya saben, no olviden dejar su like Y pues nada, comentenme En cual, cual de estas te identificas tú Cual te ha pasado más Y nada, la verdad, ya saben chicos, dejen su like Llegando a los 9000, subo un nuevo video aquí en el canal Así que pueden haber varios videos al día Y nada, ya saben que les quería comentar chicos De que no olviden seguirme en mi Instagram De todos los que están ahí comentándome en mi Instagram Y dejando sus likes en las fotos Yo les estoy donando Robux, así que pues nada Este es el ganador del día de hoy, espero que Disfruten mucho Robux, ya saben como les digo Todos los que quieran ganar Robux, vayan, síganme en Instagram Dejen su like, y estén ahí apoyando Mucho en Instagram, y ya saben que los estados que estoy Subiendo ahí, estoy poniendo tarjetas De Rixi para que ustedes ganen muchísimo Robux Así que para nada, ya saben, los quiero mucho No olviden suscribirse al canal, y ya saben Que si llegamos a 9000 likes Subiré un nuevo video Gracias por ver este video Hasta la próxima, los quiero mucho gente guapa No olviden suscribirse al canal, y dejar su like Para que lleguemos a los 9000 Likes, ya sabes Dejen su like con la lengua ¿Te gustaría tener miles y miles De Robux para poder comprar cualquier cosa? ¿Quieres conseguirlo de una forma muy fácil Y sin hacer miles de cosas? Te voy a decir como puedes hacerlo Voy a sortear 20.000 Robux ¡Yay! Los sencillos pasos a cumplir son estos Suscríbete a mi canal Pon que te envíe todas las notificaciones del canal Y guárdalo Y por último, deja tu me gusta No olvides dejar tu comentario de buen video Seguido de tu usuario para que yo pueda escogerte Y simplemente voy a ir a los comentarios Voy a escoger a 20 ganadores de 1000 Robux cada uno Verificaré que cumplieron cada uno de los pasos Y simplemente se los voy a donar Las pruebas estarán en mi Twitter Por si quieres saber a quien le pagué